Chicos, soy el profesor Todo Sencillo y en este vídeo voy a hablar de las histonas, de las histonas como influyen en la regulación pretranscripcional. Las histonas son unas proteínas básicas que constituyen, que están constituyendo el nucleosoma. Las histonas pueden ser de la familia H2A, de la familia H2B, de la familia H3, que hay dos subunidades, o de la familia H4, que hay también dos subunidades. Las histonas, como las vemos aquí, y aquí formando el nucleosoma, son la parte de la estructura que es necesaria para regular la posición del nucleosoma. Vamos a hablar, ahora, de una de las características de las histonas, que aparte de que detienen una gran conservación en neocariotas, es decir, que son idénticas a lo largo de la evolución en neocariotas, tienen una cola N-terminal, una cola N-terminal, que se va a modificar, por unos procesos químicos. Y el conjunto de estas modificaciones es lo que vamos a llamar el código de histonas. Porque dependiendo de que haya unos aminoácidos distintos en las histonas, van a ser sensibles a unas reacciones químicas y van a producir esas modificaciones en las histonas que se produzca unión del ADN o desunión del ADN al nucleosoma. Y a todo esto es lo que llamamos el código de histonas. Bueno, y ahora, ¿cuáles son las modificaciones químicas de las histonas? Bueno, decíamos que las histonas son unas proteínas básicas, la H2A, la H2B y las dos unidades H3 y H4. Las principales dianas para la modificación química de las histonas son las lisinas y las serinas de las histonas H3 y H4. Hay dos modificaciones en las histonas muy importantes que se producen. Una de ellas es la acetilación de las histonas. Aquí vemos que las histonas se acetilan por una acetiltransferasa y además pueden desacetilarse, es decir, que estos cambios son reversibles. la acetilación de las lisinas como vemos aquí reducen la carga positiva global de la histona y esto produce una disminución de la afinidad por el ADN. vemos aquí como cuando las histonas la lisina de las histonas se acetilan se produce una disminución de la afinidad por el ADN y por tanto y por tanto tienen una función activadora de la transcripción. al desunirse el nucleosoma del ADN puesto que se reduce la carga positiva global y esta carga positiva global hace que haya menos unión con la carga negativa del ADN. Otra modificación importante son las metilaciones. Las metilaciones en las lisinas generalmente producen el efecto contrario que es silenciamiento de la transcripción. También existen otras modificaciones como puede ser la fosforilización de las histonas y vemos una serena fosforilizada que lo que producen es un aumento de la condensación del ADN y tienen actividad represora. Y otras modificaciones químicas pueden ser la ubiquitinación y la sumosilación. La sumosilación es la unión de un péptido a la cadena terminal a la N cadena terminal. Bueno, en el siguiente vídeo vamos a ver otro mecanismo de la regulación pretranscripcional que en este caso es la metilación pero la metilación no de las histonas sino la metilación del ADN. Si os ha gustado este vídeo o os ha sido de vuestro interés podéis darle a me gusta compartir y seguirme en más vídeos. Muchas gracias.